Buenas tardes niños y niñas ya estamos de regreso en el vídeo número 2 para terminar el problema que por ahí tenemos pendiente que es este entonces pues vamos a seguir jugando esto se trata de encontrar el valor de Y en este caso utilizando todas nuestras herramientas matemáticas con las que ya contamos recuerden este tipo de problemas no es de memoria lo que menos se utiliza en la memoria se utilizan pues por ahí trucos algebraicos se utiliza razonamiento para realizar este tipo de problemas dijimos que vamos a multiplicar este 2 tercios por este 4 quintos Y y después por este 1 medio y después este 2 tercios por este 1 medio de Y y después por este menos 3 quintos así que vamos a hacerlo entonces multiplicamos en este tipo de operaciones en este tipo de problemas perdón la multiplicación se debe de manera directa numerador con numerador y denominador con denominador así que 2 por 4 son 8 3 por 5 son 15 pasamos la Y más ahora 2 por 1 2 3 por 2 6 esto podemos simplificarlo 2 sextos vamos a escribirlo en forma más reducida para que los números no sean tan grandes 2 sextos 2 sextos yo le voy a sacar 3 sextos yo le voy a sacar 3 sextos y me voy a sacar 6 me voy a sacar como un tercio aquí nos queda un tercio y eliminamos este primer paréntesis ahora eso va a ser igual a 2 por 1 2 3 por 2 6 mismo caso 2 sextos entonces ya sabemos que podemos simplificarlo escribiéndolo como un tercio así que va a ser igual a un tercio ahora 2 por 3 6, pero recuerden que más por menos menos así que es negativo aquí, 2 por 3, 6 y 3 por 5 15, aquí se me olvidó poner la h muy bien, ahora que ya eliminamos los paréntesis, pues vamos a dejar las y desde un lado de la igualdad de cualquier lado que prefiramos y los números del otro lado de la igualdad para poder continuar con el despeje, lo primero que vamos a hacer será quitar un tercio de cada lado de la igualdad, en este caso quitaría un tercio del lado izquierdo y tendría que quitar un tercio del lado derecho, solamente que quitar un tercio a 6 quinceavos negativo, no resulta una operación que mentalmente sea sencilla, así que lo vamos a hacer escribiéndolo nos queda primero 8 quinceavos de y que pasa exactamente igual quito el un tercio y me queda un tercio de y menos 6 quinceavos menos un tercio que debo de quitar de este lado porque ya lo quité del lado izquierdo entonces esta cuenta la vamos a hacer por aquí arriba tenemos menos 6 quinceavos menos un tercio, esto es una suma de negativos, así que el resultado va a ser forzosamente negativo solamente que es una suma de fracciones y pues eso significa que es un poquito más laboriosa pero no tanto, vean, se multiplica los numeradores quince por tres cuarenta y cinco se multiplica el numerador del lado izquierdo por el denominador se multiplica cruzado básicamente seis por tres son dieciocho pero recordemos que este es negativo así que son dieciocho negativos este signo menos lo vamos a colocar aquí y multiplicamos quince por una quince al final tenemos como dijimos una suma de negativos entonces el resultado será negativo y tenemos que sumar dieciocho más quince en este caso ambos negativos el resultado es negativo dieciocho y quince son dieciocho y diez son veintiocho y cinco son treinta y tres sobre cuarenta y cinco ahora vean treinta y tres sobre cuarenta y cinco que son negativos por cierto yo lo puedo simplificar ¿cómo? si lo divido entre tres treinta y tres entre tres son once y cuarenta y cinco entre tres son nueve entonces el resultado nos queda como once novenos nada más que está bien corte vamos a iniciar vamos ropa ropa ¿cómo? Gracias.